¿Qué es Saúl Sánchez Lemus? Sí, sí, esta es una favela pequeña, parece que no tiene muchos problemas de seguridad, de inseguridad y de este lado el desarrollo inmobiliario más importante de Río de Janeiro, aquí es donde está precisamente esto de lo que estamos platicando, los pobres por un lado y la gente del dinero por el otro. ¿Qué has sentido en tu viaje a Brasil? Estuviste en la Amazonia, estuviste en Marifugales, en Brasilia. Pues estamos intentando de hacer unas estampas de Brasil, empezamos en la región amazónica, en el norte, con cosas muy interesantes de la ciudad de Belén, cuestiones históricas, fue la puerta de entrada de los portugueses hacia la región amazónica. Pero pues ahora ves a Belén con problemas que tienen todas las ciudades en Brasil, ya crecimiento explosivo, pobreza, favelas. Pues son realidades diferentes, después fuimos a Brasilia. Brasilia es una ciudad que se empieza a construir de cero en el siglo pasado. En 1960 se funda la ciudad, se construye en menos de cuatro años, es una ciudad de medio millón de habitantes y es impresionante llegar a la ciudad a verla. Pero 54 años después de su fundación se dan cuenta de que faltaron algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, no tiene banquetas y la gente tiene que caminar por la vía, ¿no? Con el riesgo de que los carros van pasando por un lado y que pueden subir un accidente. Y fue una ciudad diseñada para el uso de los automóviles porque pues era el concepto del modernismo en esa época, en los 60, y ahora está saturada de vehículos y la movilidad es muy difícil ahí. Pero bueno, pues son de las cosas que uno va encontrando y que va conociendo, reconociendo en este país y río que, pues yo he dicho en uno de los reportajes, es una ciudad vibrante. Que se ha entrado en una favela donde supuestamente está pacificada y encontrarnos en la que hay una movilización policíaca con una balacera, pues son de las cosas que uno se puede encontrar aquí en río, ¿no? ¿Brasil se parece a México? ¿Sientes que hay muchas cosas similares o no? Mira, yo creo que en algunas cosas sí somos parecidos, sobre todo en los problemas que tenemos. Por un lado la pobreza, por el otro lado la riqueza, o sea, es un país con grandes desigualdades. Pero culturalmente somos muy diferentes. El Carioca es muy diferente a cualquier mexicano que puedas encontrar en cualquier región del país. La mezcla de razas es diferente a la del mexicano también. Por una parte, pues es el de origen portugués, el indígena, y hay mucha presencia de gente de origen africana, ¿no? Y en México no tenemos esa mezcla, ya es el mestizaje de los españoles con los indígenas. Y aquí estas tres mezclas, pues se hace algo diferente, ¿no? O sea, es un país con muchas caras, con muchos problemas, que está tratando de tener muchas soluciones, que ve hacia el futuro. Me dicen Brasilia es la ciudad de la esperanza, ¿no? Es a donde quiere, a lo que aspira Brasilia en el futuro, ¿no? De tener una ciudad con orden, con igualdad, no sé. Pero es un país interesante. Hoy día quiero presentar un reportaje sobre el Chavo del Ocho que estamos ya produciendo. Porque el Chavo del Ocho aquí es todo un personaje. Se lleva 30 años transmitiéndose en la televisión brasileira, con niveles de audiencia impresionantes, en un horario estelar en la tarde. Y me vengo enterando que en el 2005 lo intentaron secar del aire y la gente protestó. Y no pudieron. Entonces, me parece algo muy bueno, muy padre, como decimos los mexicanos, que haya una presencia importante del Chavo del Ocho, siendo un personaje mexicano con un humor sano, un humor muy inteligente, ¿no? Y que además les llegó en lo más profundo a los brasileiros. Chavo del Ocho. Gracias por ver el video.